Oye, mija, ¿me prestas un cargador, por favor? Sí, pa. Ah, en el cajón. Ahí está. Ajá. No, 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 en ese no, en ese no. ¿Qué chingados es esto? ¡Que en ese no te dije, en el otro! ¿Por qué estás netichando mis cosas? No, no, no estés evadiendo mi pregunta. ¿Qué chingados es esto? Pues obviamente un pepino, papá. ¿No te enseñaron las frutas y las verduras en la escuela o qué? ¿Y por qué chingados tienes un pepino de plástico en el cajón? Ah, pues para jugar a las comiditas con mi hermanita. Pues obviamente para apuñalarme el oso, para hacerme el autodelicious, papá. Esa madre no me va a embarazar, esa madre no me va a traer enfermedades, esa madre nunca me va a poner el cuerno. Esa madre me hace feliz y nunca me va a romper el corazón. Pero es que, mija, no chingues. Pero es que nada, papá. Tienes que aprender a respetar mis decisiones y tienes que respetar mi privacidad. Tienes razón, mija. Tienes razón. Puedes quedártelo, pero con una condición. ¿Cuál? Que me lo prestas. Puedes quedártelo. Tienes razón. Puedes quedártelo. Gracias.